Yo no sé si la hipocresía del PRI ya infectó al PAN o en el PAN le enseñaron al PRI, si todos chorrearon al PRD. Ya ve que traen esta alianza putrefacta de Claudio X. González. Se lo digo porque también los panistas traen ese mismo nado sincronizado, ese cantito de que este gobierno, de que este México está de la chingada. No tienen vergüenza. Vienen de Estados Unidos hasta John Kerry, el enviado para el cambio climático de Joe Biden, a reconocer a Andrés Manuel López Obrador. Y estos dicen que todo está mal. Mira a Kenia López Rabadán. Kenia López Rabadán dice que sentir preocupación de que todavía le falten tres años a Andrés Manuel López Obrador como presidente. Por cierto, se asumen ya perdedores y perdedoras en la oposición en la revocación de mandato del próximo año. Fíjese, nada más. Esa es la lectura que le doy. Dice que todos los días López Obrador busca destruir, que no hay una sola solución. Como diría el presidente, hay que respirar profundo para poder aguantar a estos señores y señoras. Y miren que me estoy viendo muy elegante. Vea y escucha. Compañeros, tres años del gobierno de López Obrador. No sé si alegrarme porque ya llevamos la mitad o si estar preocupada porque todavía faltan tres años. Todos los días nos despertamos con un nuevo berrinche, un nuevo pleito, un nuevo señalamiento. Todos los días buscan destruir una institución. Me gustaría poder debatir sobre lo que ha hecho este gobierno. Pero la verdad es que este gobierno ha sido pura destrucción. No hay una solución a nada. No hay un plan de gobierno. Solo hay un discurso que nunca se llena con contenido. Palabras escandalosas para que no hablemos del verdadero escándalo, que es el ejercicio del gobierno. No, mintieron en campaña y hoy es claro. No quieren remediar ni la injusticia, ni la muerte, ni el dolor en este país. Para los mexicanos, su gobierno ha sido una prueba de resistencia. Resistir, aunque todo suba de precio. Porque hoy... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ceci. Escuché bien. Muerte y dolor. No le da vergüenza mentir con esa cara dura. Con mucho respeto, Kenia López Rabadán, le voy a recordar lo que dice mi papá. Que hay que ser coches, pero no tan trompudos. Muerte y dolor. Oiga, oiga, y la muerte y dolor que provocaron Fox y Calderón. Porque muchos van a decir, oye, ¿por qué metes a Fox en el baile? Hay que recordar que Genaro García Luna se hizo del poder desde tiempos de Fox. Y desencadenó aquello. Y nos dejaron como sangría el país, bañado en sangre. Muerte y dolor. Kenia López Rabadán. No, no, no cabe duda que sí. El presidente se queda corto cuando dice que la hipocresía es la piedra angular del conservadurismo. Y ustedes son muy, muy hipócritas, Kenia López Rabadán. Espero que no se vaya a ofender y vaya a decir que es un ataque de género misógino de Vicente Serrano. También se lo he dicho a Damián Cepeda, a Juan Carlos Romero Hicks y al que se ponga en frente con politiquería, haciendo politiquería como usted comprenderá, Kenia López Rabadán. Bueno.